Vengo a demostrarte que lo olvido y lo vivido Son palabras que me llevan a pensar Sabes, vivo herido y confundido Después de morir el sol Y es porque nunca volverás Creo que mi amor por ti Luchó contra un vendaval Y quedó asustado cuando vio la posibilidad De ya no ser vos y abandonar un corazón Que en este instante se desarma Por amor Vengo a demostrarte que lo olvido y lo vivido Son palabras que me llevan a pensar Sabes, vivo herido y confundido Después de morir el sol Y es porque nunca volverás Creo que mi amor por ti Luchó contra un vendaval Y quedó asustado cuando vio la posibilidad De ya no ser vos y abandonar un corazón Que en este instante se desarma Por amor Saludamos a todo el país Eres de nuestra querida provincia de corrientes Este canto sentido Que naciera por ti Te ha de recordar El amor sin par que ayer te ofrecí Y ves que a través del tiempo Yo nunca te olvidé Y no has de negar Con tu destel Saludamos a la provincia de Santa Fe Misiones Formosa Yo tengo un jardín precioso Y cultivado en mi corazón El destino caprichoso El destino caprichoso Cuando esa planta ya no da flor Era esa planta la preferida Flor de mi vida, mi ensoñación Murió la rosa, mi amor ha muerto Tristeza el huerto en mi corazón Guardó la dora y de jazmina En los jardines de la ilusión Acaso por consolar Me dijo el cebo, mi flor de carmín Lleva mi flor a tu pecho Si ya no hay rosas en tu jardín Lloró el rocino al ver mi pena Blanca azucena flor de jazmín Murió la rosa, mi amor ha muerto Tristeza el huerto en mi corazón Cuando llora y de jazmina En los jardines de la ilusión Impresionante Cuando salga el sol y su luz Brille para siempre tu alegría Abre ya tus alas y lárgate a volar Que viaje el sueño que tienes por andar Cuando salga el sol y su luz Despertarás entre canto de aves que susurra Y una brisa suave perfumará tu piel de primavera y bello amanecer Vive con amor la vida Que florezca un nuevo día Dibujando siempre una sonrisa Vive a pleno cada instante Sin temor a equivocarte Entregando todo el corazón Cuando salga el sol Despertarás entre canto de aves que susurra Y una brisa suave perfumará tu piel de primavera y bello amanecer Vive con amor la vida Que florezca un nuevo día Dibujando siempre una sonrisa Dibujando siempre una sonrisa Vive a pleno cada instante Sin temor a equivocarte Entregando todo el corazón Lástima de amor Lástima de amor Hoy no creo que sea el momento de ver lo que has hecho Con nuestra ilusión Con nuestra ilusión Lástima de amor Lástima de amor Después de todo lo que yo te amé ¡Qué lástima de amor! ¡Qué lástima de amor! ¡Qué lástima de amor! ¡Qué lástima de amor! ¡Espero nunca más volverte a ver! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Muchísimas gracias a todos los técnicos, a los camarógrafos, por la buena onda ¡Vamos todavía! Un gran equipo, Teco Chamamé ¡Oh! Un gran equipo, Teco Chamamé Me da pena saber que no eres una mujer que tanto he querido una vez Y que fueras capaz de dar vuelta una historia sincera de amor y placer ¡Qué lástima, Tu amor! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Después de todo lo que yo te amé ¡Qué lástima, Tu amor! ¡Qué lástima! ¡Espero nunca más volverte a ver! ¿Dónde andas, Rosita Blanca, de ayer? El saludo y el abrazo para todos los queridos amigos de todo el país. La rosa blanca que ayer me supiste regalar, hoy te la quiero entregar al compás de un chamamé. Al escuchar esta canción mi corazón quiere llorar, aquella flor que nos unió se marchitó como tu amor. Aquella flor se desojó, se marchitó como tu amor, recuerdo es cosa de ayer, por tu querer triste querer. Yo nunca sabré por qué esa flor se desojó. Y aquel que tanto te amó con cariño te aguardó. Al escuchar esta canción mi corazón quiere llorar, aquella flor que nos unió se marchitó como tu amor. Aquella flor se desojó, se marchitó como tu amor, recuerdo es cosa de ayer, por tu querer triste querer. Para todos los enamorados, ponemos romántico en la tarde. Igual que la luna brilla en tus ojos, el verde divino de tu mirada. Y de la esperanza, me da la esperanza, mi bien amada, de poder colmar mi raro santo. Quisiera brindarte un jardín de rosas, para que las rieves con tu ternura, y siempre conserves esa frescura. De ser entre todas la más hermosa, en los paisajes veo mi cielo, verdes y claros como tus ojos. En tu carita, tus labios rojos, que son culpables de mis desferos. Si comprendieras cuánto te quiero, no dejarías ni un solo instante que yo sufriera siendo tu amante y enamorado que por ti muero. El tren ya se aleja y ella se va yendo con rumbo lejano. Y yo que me quedo mirando el pañuelo, que vas a agitar. Qué triste momento al ver que te alejas, quién sabe hasta cuándo. Y ya no seremos aquella pareja, supimos llevar. Beatriz, tu ausencia me mata, muchacha del alma, volvete pronto a mí. Beatriz, qué triste que es todo, que sin tu presencia yo quiero morir. Volver, que así la nostalgia se irá para siempre y seré muy feliz. Qué triste momento al ver que te alejas, quién sabe hasta cuándo. Y ya no seremos aquella pareja, supimos llevar. Beatriz, tu ausencia me mata, muchacha del alma, volvete pronto a mí. Beatriz, qué triste que es todo, que sin tu presencia yo quiero morir. Volver, que así la nostalgia se irá para siempre y seré muy feliz.